Apuro Pedal, el canal del ciclismo. El equipo continental Eneicat CM femenino se encuentra concentrado en el oriente del departamento de Antioquia preparando lo que será su participación en la próxima Vuelta a España. La escuadra que dirige David Vargas tiene varias colombianas en la nómina, como Carolina Vargas, Andrea Alzate y la chilena Aranza Villalón. Una de las ciclistas con mayor progresión en los últimos tiempos en nuestro país es la antioqueña Carolina Vargas, ciclista del Carmen de Viboral que ahora estará compitiendo en la Vuelta a España. Contarles que estamos muy contentos por lo que estamos viviendo este año con la alianza del equipo Eneicat Español y nuestro equipo CM Team, con el cual ya mi compañera Andrea Alzate y yo tuvimos la oportunidad de hacer un periodo en Europa, de tener algunas carreras allá donde hicimos muy buena participación, aprendimos, hemos crecido mucho y seguimos mejorando. La gran noticia es que nuestro equipo ha sido invitado a la Vuelta a España femenina que es en el mes de mayo, entonces nada, creo que la temporada que hicimos en Europa ha sido muy buena, nos ha servido de preparación y ahora también nos encontramos en Colombia haciendo una buena preparación en altura con miradas a esta Vuelta a España donde podemos representar al ciclismo femenino colombiano y vamos a dar lo mejor de nosotras para dejarlo en lo más alto. Otra de las ciclistas que se ha destacado, que además ha sido integrante de la Selección Colombia en su momento, es Andrea Alzate, quien es oriunda del municipio de Girardota. Quiero contarles a todos que este año ha sido muy bonito con la fusión que hubo entre el equipo NECAT y CDM Team acá en Colombia, hemos estado corriendo diferentes competencias allí en España, Copas a España, la Vuelta a Valencia, Vuelta a Extremadura, competencias que la verdad nos han dado un plus más, en las que lo hemos dado todo de principio a fin, como equipo, sé que también hay mucho más por dar, ahora estamos muy contentos porque recibimos la invitación para correr la Vuelta a España femenina que es en menos de un mes, entonces ahora estamos concentradas preparándonos para este bonito objetivo, sé que podemos hacer las cosas muy bien, tenemos un equipo que la verdad en estos tres meses ha trabajado muy compacto, la unión que hemos tenido es algo que ha sido la verdad está muy chévere, como si nos conociéramos de antes, entonces bueno, estamos en miras a esta Vuelta a España y para hacerlo de la mejor manera y representar estos dos países de la mejor manera. Aprovechando su estadía, las integrantes del NECAT-CM le han entregado un detalle a las jóvenes ciclistas del Club El Carmen de Viboral que están iniciando en el proceso en la bicicleta. El equipo NECAT-CM estará compitiendo en la Vuelta al Sur que se realizará esta semana en el centro del país. Para avinar una de las prioridades es el apoyo a la juventud a través del deporte, en especial el ciclismo que va rodando por las carreteras de nuestro país, llevando un mensaje de trabajo en equipo y de cómo saber enfrentar las adversidades. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.